Hola, soy Arnaud, soy naturopata ayurveda en Bélgica, en Belga, y vivo en Madrid, y vine aquí en Rishikesh a formarme en yoga. Encontré la formación en internet, que era un poco un reto, porque hay tantas formaciones en Rishikesh que es un poco complicado de elegir, y la verdad que es la primera que me vino un poco a la vista, y pues, no sé, había como una atracción, y la verdad que no me equivoqué, porque al final la formación fui muy profesional, con profesores pues muy profesional, como doctor en ayurveda, yoguis, muy buenos en asanas, muy buenos también a nivel de alineamiento, profesores como filósofos, profesor de música, que me ha dado una formación muy completa, tanto en nata yoga que en nata yoga, porque pude probar un poco de las dos, y la verdad lo recomiendo a todos, porque ahora me va a completar realmente mi formación de ayurveda como naturopata, y también para poder dar cursos de yoga, que es lo que quiero dedicarme. Entonces, nuestro Verdez, y nada de yoga espero. Gracias.